Música 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 Por ti he vuelto a empezar a creer, mi alma comienza a nacer, al saber que podría sentir su calor, soñar, cuantas no... Música 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 Solo a la deriva Hecho y perdido en este mar ¡Fora, fora! Y empezar un nuevo día Respirar un nuevo aire Y olvidar esta agonía Si no consigo que te quede De que me valas mi entregarme Y malgastar mi vida entera Ahí esperando que me quieras Sin nada hay que pensar Navego solo a la deriva Hecho y perdido en este mar Un par de dudas que impiden que yo viva Sin nada hay que pensar Navego a la deriva Buscando la verdad Estoy muy solo navegando en la deriva No quiero que juegues conmigo Que ya he perdido muchas veces Siempre gana con tus besos Que me envenena y me enloquece Tan solo busca y el deseo De tenerme aquí a tu brazo Solo cuando te interesa Solo cuando te interesa Quieres tenerme aquí a tu lado Sin nada hay que pensar No digas nada No digas nada Yo te lo digo todo Lo nuestro que se acaba Que tu no te preocupes No dirás nada, yo te lo digo, todo kilómetro dicen que va ¡Ole! ¡Va por ella, Lloyd! ¡Va por ella! 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 ¡Va por ella!